Música Bienvenidos una vez más a Sabor en Casa Hoy les vamos a enseñar a preparar un delicioso postre con bananos Comencemos Los ingredientes para este postre son Bananos, canela, azúcar y aceite para freír Lo primero que vamos a hacer para esta receta es Vamos a colocar a calentar el aceite Que tapen los bananos Música Y vamos a tener pelados los bananos para cuando el aceite esté bien caliente Música Los bananos tienen que tratar de que estén bien maduritos y duritos Como ven ya tengo el aceite bien caliente Ahora paso a echar los bananos a freír Música Un alto cuidado que no se vayan a quemar Música Mientras se fritan los bananos Vamos a colocar en un recipiente azúcar Y le echamos canela Música Y revolvemos Música 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 Como pueden ver Ya cuando los bananos van a estar Y se van viendo bien asados y se van viendo bien asados bien fritos Flotan en el aceite Ahí ya se ven que van a estar Los voltean por el otro lado para que queden del mismo color Música Música Ya los vamos a sacar y a colocar en el azúcar Que tenemos revuelta con la canela Y le roceamos el azúcar con canela por todos los lados Música 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 Como pueden ver Ya están nuestros deliciosos bananos envueltos en canela y azúcar La pueden hacer en su casa y pongan en los comentarios como les quedó Y si les gustó la receta Cuando hagan una de nuestras recetas Pueden mandarnos la fotico en nuestra página de Instagram Y las pondremos en el canal Hasta pronto y nos vemos en el próximo video Música 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 Música